Más de 15 comunidades en Zacatecas se vieron afectadas por una tromba que se registró durante la noche del miércoles y las primeras horas del jueves. El municipio de Guadalupe fue uno de los más afectados. Aún no se tiene registro de las familias damnificadas, que en algunos casos lo perdieron todo. Esta tromba en Zacatecas provocó que el ejército implementara el plan DN-3 para auxiliar a la población. Empezó a llover agua y luego de repente empezó a caer granizo, pero eso fue muy instantáneo porque a los cinco minutos se llenó todo. Sí, pues estaban deseosos de que llueva, pero no en estas circunstancias.